Bueno, aquí está hecha la masa de los buñuelos del maestro Paco de la panadería La Torre de la Colonia de San Jordi, Mallorca. El Día de las Verges, no sé si es el día 19-20 de octubre, es una fiesta muy celebrada en Mallorca, la celebrábamos nosotros también en Cerdañola cuando vivíamos. Subían las chicas a nuestro piso, compraban los buñuelos y les cantábamos. Cantábamos bastante mal, por cierto. Y esta es la fórmula secreta de los buñuelos. 1200 de patata cocida, medio litro de leche, 6 huevos, 100 gramos de azúcar, 25 gramos de sal, 100 gramos de levadura, arena floja y la pasta muy blanda. Y ya está, se hace esto, se liga y cuando está se va cogiendo uno en uno y se fríe. Que lo de frir también tiene su historia. Hay que ser un artista como Paco.